Así que este videito va a empezar como a mí me gusta, vamos a empezar almorzando Están muy ricos estos camarones enchilados Son una delicia Bueno amigos, y ahora nos encontramos aquí en el centro histórico Nos encontramos con la estatua del Pelú En Baracoa nada se cumplirá Se harán varios planes, se generarán muchas buenas ideas Pero todo se desmoronará Estamos quedando aquí en una casa de familias cubanas De una familia cubana Y la verdad es una casa que queda muy pero muy cerquitita de aquí del centro histórico Nosotros venimos caminando Y nos está muy muy pero muy acogedora Nos han tratado súper bien desde aquí Hola a todos los apasionados de la maravillosa cultura de la madre de las Antillas Yo soy Sheila y les agradezco por estar un día más en Asia Escuba Y ya estamos aquí, vamos a subir estas escaleras que ustedes ven aquí atrás Hacia allá arriba Ahí se ven Está el bar Mirador El Castillo Entonces vamos a estar subiendo a estas escaleras A ver con qué vista nos encontramos de toda la ciudad Y qué podemos ver aquí, nos lo recomendaron que vinieramos Entonces ahora vamos a subir esto lo más arriba Ya que es muy 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 alto Y se ve toda la ciudad de Baracoa Bueno amigos y ahora nos encontramos en el Hotel Castillo Que la verdad brinda una vista preciosa de toda Baracoa Se ve además toda la bahía También el malecón donde estuvimos apenas unos minutos Y solo fueron 5 minutos caminando para llegar aquí al hotel Bueno y la subida que ya sí es un poquitico más complicada Este hotel en su interior era una antigua fortaleza española Siendo este antiguo fuerte colonial del siglo XVIII Y la construcción de este data del 1737 al 1742 Esta fortaleza fue llamada Castillo Coburco de Santa Bárbara Y fue construida para proteger a toda la ciudad de Baracoa De los ataques de corsarios y piratas Y luego pasó a ser el cuartel general de la Guardia Rural Hasta luego del triunfo de la revolución en el año 1959 Bueno los invito a disfrutar de esta hermosa vista nocturna De toda la ciudad de Baracoa Y además si quieren ver las fotos que me estaré tomando por ahí Entonces tienen que seguirme en mi Instagram Y además les voy a dar una vuelta por todo el hotel Música Música ¡Gracias! Aquí estamos en la casa del cacao y yo estoy viendo un chocolate con helado y aquí nos los traen, muchas gracias. Entonces vamos a probar esto por primera vez, yo nunca había visto esto y lo vamos a probar. Aquí hay mucho ambiente, hay música, muchas personas, me ha gustado mucho. ¡Mmm! ¡Qué rico! Es como chocolate así, derretido así pero frío y una bolita de helado. ¡Está delicioso! ¡Miren para acá! ¡Mmm! ¡Ay, me encanta esto! Es como que mi lugar favorito de Baracoa. Ustedes saben que si yo viviera en Baracoa, yo viviera todas las noches aquí a comer postre. Me gusta mucho el postre y como que ya nos estamos andando, pero un banquete con este postre que es rico. Les recomiendo mucho este lugar, si les encanta el chocolate aquí en Baracoa. Va a tener la propicia, el mejor chocolate de toda Cuba. Ahora sí, voy a disfrutar. ¿Cómo se lo que me gusta? O sea, chocolate con helado y chocolate con helado. Ahora sí, mi gente, se acabó lo que se daba. Recuerda que todos los domingos subo video para que conozcas más sobre mi isla. Porque así es Cuba y no te pierdas esta serie de videos en Baracoa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!